Su historia es nuestra historia. Una historia que se repite mil veces al día en casi todos los países del mundo. En empresas con nombres reconocidos. Y en empresas con nombres familiares. Estos son los héroes reales. Aquellos que no se definen por lo que hacen, sino por lo que han hecho para llegar a donde están. Ellos están aquí, en la primera línea. Donde todo movimiento es decisivo. Y cada decisión impacta su desempeño y éxito total. Aquí afuera, su gente necesita más que solo datos al alcance de su mano. Necesitan certeza y apoyo para asegurarse de que el próximo movimiento sea el mejor. Y gracias a la tecnología de Zebra, tienen la confianza para ir cabeza a cabeza con la competencia. Cara a cara con el cliente. Corazón a corazón con el paciente. Sí, es posible que sientan la presión. Pero nunca se sentirán solos. Porque siempre están conectados con su equipo. Impulsado por el nuestro. Y guiados por un millón de puntos de datos que iluminan el camino más eficiente hacia la próxima venta. La próxima innovación. Los próximos resultados del paciente. Su historia es nuestra historia. Y se pone en juego todos los días en la primera línea. Donde el éxito exige más que solo buenos deseos. Usted busca una ventaja competitiva. Y Zebra le permite alcanzarla.